Desconocidos se hirieron de bala a un nacional altiano en un hecho ocurrido el pasado domingo en una bomba de combustible de arroyo barril en Samaná. Se trata de René Llampié, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y yo me di cuenta de quién fue con la bomba. Y ahora yo barré la bomba. Y ahora yo barré. Ese domingo a las 5 de la tarde. No, fue la misma construcción. No, porque yo no vi a nadie recogerme. Llaman a la policía. Como a las 5 de la tarde.